Este es un programa que va destinado a los vecinos que tienen la problemática de diabetes, es una enfermedad no transmisible, que realmente va creciendo año a año, hoy tendríamos entre un 10 y un 12% de vecinos con esta enfermedad. La idea del municipio, ¿cuál fue? Nosotros tenemos 1.800 beneficiarios de un programa alimentario, en principio fue agarrar la zona del área programática del Centro de Salud Finoquieto, donde hemos hecho distintos muestreos y hemos detectado personas con esta patología. La idea es que el bolso alimentario que reciben esas familias sea un bolso destinado para poder controlar esta enfermedad, más allá del programa Prodeaba, que es el que le da los medicamentos y los insumos para el control. Cuando el Estado está cerca del vecino, que es nuestra responsabilidad cuidar al vecino, el vecino se siente agradecido, porque realmente lo que buscamos es el bienestar de la población. Hacemos un abordaje territorial, dividimos toda el área de San Fernando por áreas programáticas y empezamos a hacer pesquisa en los beneficiarios del programa alimentario municipal. Los indicadores y las personas de riesgo los pasan los profesionales que se dedican a esto, el diabetólogo y los nutricionistas, y nosotros vamos al territorio con las promotoras de salud y trabajadoras sociales a hacer la pesquisa de esos posibles pacientes que pueden padecer diabetes. El programa hace muchos años que el municipio lo lleva adelante, específicamente para diabetes, hacemos hoy el lanzamiento y se entregan alimentos perecederos que son aptos para diabéticos y alimentos no perecederos que son aptos también para su consumo. Lo que estamos haciendo es una pesquisa, estamos yendo barrio por barrio, comenzamos con Finoquieto, hoy inauguramos con el área del Finoquieto, vienen los beneficiarios que se han detectado y tienen el screening con diabetes positivo y se les hace la capacitación para ellos. Y luego vamos a avanzar por las diferentes áreas hasta cubrir toda la zona de San Fernando. Y este programa me parece excelente y es muy beneficioso para nosotros, ya que a veces es muy difícil hacer la dieta que nos corresponde hacer como diabéticos y esto es una gran ayuda. Y le estoy muy agradecida a la señora Alicia porque este proyecto ya lo comentó conmigo el año pasado, en el mes de octubre. Para mí es una alegría enorme ver todo lo que tiene para entregarnos para que podamos consumir los diabéticos. Así que le estoy muy agradecida.